A lo largo de la historia, México ha tenido varias épocas doradas con una enorme prosperidad y una gran economía, siendo la envidia de varios países latinoamericanos por aquella época, y convirtiéndose un país industrializado. Una de sus mejores épocas fue el Porfiriato, en que fue un gobierno dictatorial entre 1876 hasta 1880, y desde 1884 hasta 1911, por el dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, modernizando y promoviendo la inversión extranjera en el país. En la que tuvieron un gran crecimiento económico que interesó a las potencias de aquel tiempo y atrajo una masiva inmigración. Antes de la llegada de Porfirio Díaz, México era un país sumido en el caos y con bastante violencia por parte de indígenas y ladrones de ganado en las fronteras entre Estados Unidos y México, robando un país y refugiándose en otro constantemente. Esto hizo que el gobierno americano no reconozca la soberanía de Díaz como presidente, aunque poco tiempo después, terminaron reconociéndolo como el líder legítimo de su país, al recibir importantes concesiones por parte de su gobierno. Debido a que anteriormente en México estuvo una devastadora década de guerra y con una pésima economía, surgieron bandidos en toda la nación. Al tener la necesidad de detenerlo se fundó la guardia rural, sin embargo con el régimen de Porfirio tuvieron un gran papel en el proceso de pacificación de la nación. Y gracias a la masiva construcción de ferrocarriles con sus líneas telegráficas, comenzó una modernización en su industria que dio un gran control al gobierno mexicano. Y al momento de que ocurra algún saqueo o algún robo de una mercancía, podrían actuar rápido y sofocar la situación. Ya para el siglo XIX la violencia casi había desaparecido. Gracias a esto, existió la paz en México que la acompañó una gran fuerza del estado, que dio una estabilidad en la nación aunque con muchas revueltas. En un principio el país latino fue en su mayoría rural, con pocos propietarios que controlaba la producción agrícola. Quienes trabajaban en esta área eran ganaderos de pequeña escala y agricultores, junto con vecinos que elaboraban en cultivos que no eran de su propiedad. Esto hizo que la mayoría de dueños en las tierras en México fueran compañías con miles de hectáreas. Por otro lado, la instalación de las líneas ferroviarias fue vital para la modernización de la economía mexicana, debido a que no tenían un sistema fluvial decente y además de que sus carreteras no permitían el paso durante la temporada de lluvias. Necesitaban de una buena infraestructura y un medio de transporte para enviar mercancías en todo el país. Gracias a esto las líneas ferroviarias ayudaron bastante a su economía, permitiendo el envío de una materia prima a otra ciudad. Y con la rápida construcción de líneas en el centro y norte del país hasta sus fronteras con los Estados Unidos, disminuyeron los costos de transporte de cargas y personas. Además permitió desarrollar industrias nuevas en diferentes estados. Y todo el dinero invertido en tantas construcciones fue de inversionistas del extranjero. Con tantos avances en su industria, México recibió mucha inversión gracias a la estabilidad que daban los ferrocarriles por aquella época. Y redujo significativamente los saqueos y los sabotajes. Además inició una inmensa industrialización que permitió la comunicación inmediata entre la capital y con las ciudades lejanas. También el sector de la minería se expandió mucho, ya que desde un principio México en su época colonial, extraía y refinaba la plata y que después harían las monedas. Extrajeron diferentes minerales industriales que los convirtieron en un sector vital y estratégico para el porfiriato. Recibiendo una gran demanda de distintos minerales por parte de los países desarrollados. Gracias a que las líneas ferroviarias fueron construidas, los metales podían ser transportados a bajo costo. Y la red de telégrafos permitió la comunicación inmediata. Aunque no todo era color de rosas, ya que por aquella época varias organizaciones de trabajadores exigían beneficios que hoy en día son primordiales y básicos para cualquier trabajador. En que pronto lo que reclamaban se convirtió en revueltas que rápidamente fueron sofocados. Con la gran industrialización que crecía constantemente, trajo el rechazo a la mecanización de las industrias por parte de los empleados de fábricas textiles. Algunos paros llegaron a ser tan importantes como la huelga de Río Blanco, que descontentó a la gran parte de la población mexicana y mostraba la corrupción que tenía el gobierno de Porfirio por aquella época. Además del sector textil, los mineros se organizaban y llegaron a iniciar la huelga de Cananea, en que se exigían mejores tratos a los mineros. Sin embargo, el gobierno al detener esto, acabaron con la vida de al menos 23 mexicanos. Esto llegó a incentivar la revolución mexicana. Por su parte, las mujeres fueron contratadas y muchas tuvieron empleos en oficinas, tanto del gobierno como en empresas privadas. Aunque la idea de que las mujeres se quedaran en la casa era bien visto en aquel tiempo, progresivamente varias trabajaron fuera de sus casas, como trabajadores en oficinas. Además, muchas ejercieron cargos como maestras en las escuelas públicas y en obras de caridad. También la riqueza aumentó entre los mexicanos, que en su mayoría eran indígenas y vivían en los lugares rurales. Las élites se encontraban en la capital y los campesinos cultivaban tierras que no eran de ellos, mientras que las campesinas cuidaban a sus hijos y se ocupaban del hogar. En las ciudades las plebeyes eran sirvientas domésticas, trabajadoras en panaderías y en fábricas, mientras que los hombres tenían trabajos manuales. Además, el rol de la mujer en la sociedad cambió, y los primeros pasos del feminismo en México se vieron en el porfiriato. Se inició un proyecto masivo en la nación para nutrir a los ciudadanos de una buena salud pública. Entrenamiento militar para los hombres y una educación. Las escuelas fueron importantes durante este periodo, y se alfabetizó una parte de la población, además de que se enseñó aritmética. Y se instruyeron valores como la abstinencia de consumir alcohol, tabaco y el no jugar a los juegos de azar. Para 1910, el 33% de los hombres y el 27% de las mujeres estaban alfabetizados. Se fundó la Universidad Nacional de México, una de las más importantes en Latinoamérica, y el gobierno mexicano tenía como objetivo enseñar a cómo ser ciudadanos ejemplares para que fueran un orgullo para su país. También tuvieron bastante inmigración por parte de chinos, coreanos, españoles, franceses, alemanes, sirios, estadounidenses e ingleses. Y muchos asiáticos que llegaron a México, tiempo después volvieron a su país y otros se quedaron creando diferentes asentamientos en zonas de México. Además pasaron a ser un país industrializado, y Porfirio Díaz recibió un país altamente endeudado y en la quiebra. Con nuevos impuestos y reduciendo el gasto público pudo modernizar a México, aunque con bastantes represalias que terminaron su derrocamiento. Si te gusto el video compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video, sin más que decir, me despido.